En el marco de la estrategia adoptada por la Fiscalía para recomponer la historia y el accionar de justicia con todos los indígenas nacionales, la Comisión de Asuntos Indígenas de la Entidad, en cabeza del Vicefiscal General de la Nación, firmó el acta de compromisos con cinco organizaciones étnicas. Y hemos venido a interactuar con las comunidades indígenas, con los dirigentes de las asociaciones, ¿para qué? Para que por favor nos cuenten cuáles son los problemas que tienen, cuáles son las quejas que tienen y para llevarnos unos compromisos muy concretos. Hemos seleccionado 22 casos que vamos a investigar con un grupo de fiscales e investigadores especializados que van a ser dirigidos y direccionados desde el nivel central, pero también desde la dirección seccional del Chocó para poder investigar y llevar a buen término esos casos que le preocupan a las comunidades indígenas. Sabemos que las comunidades indígenas han tenido tradicionalmente o han sufrido o han sido víctimas del conflicto armado y sabemos por ejemplo en estas regiones cómo han sido objeto de desplazamiento, cómo esas comunidades muchas veces están perdiendo su identidad cultural precisamente por las consecuencias del conflicto. Las comunidades en Beracatío, Huonan y Tule del Chocó serán las beneficiadas con este acercamiento, donde la Fiscalía pretende garantizar el acceso a la justicia de grupos con enfoque diferencial Entre los compromisos establecidos está la realización de jornadas de recepción de denuncias, la socialización de protocolo para la atención integral de estas comunidades, la entrega de actes del capturado y derechos de víctimas traducidas en las tres lenguas de los resguardos, además de brindar capacitación permanente en temas diversos y realizar el acompañamiento constante a los representantes de las diferentes asociaciones. El acuerdo que tendrá una vigencia de seis meses para conocer los primeros resultados está firmado por el Vicefiscal General Jorge Perdomo, el Director Seccional de Chocó Alberto Boder Valencia, el Director de Fiscalías Nacionales Orlando Hospitia y los representantes de las organizaciones indígenas Bondeco, Oish, Fedeoregua, Crish y Azoregua.